¡Muy buenas tardes y saludos en el palco de la 2 de Televisión Española desde el Teatro de la Zarchuela de Madrid, a donde nos hemos trasladado para ofrecerles en directo la transmisión de la primera producción de la temporada 2014-2015 del teatro. Se trata de la conocidísima Carmen de Bisset, pero en una versión especial que recupera la adaptación a la escena española en forma de zarzuela en cuatro actos, que se estrenó en este mismo teatro en el año 1887. Así pues, vamos a escuchar todo el texto, tanto cantado como dialogado, en español, en una producción que cuenta con la dirección escénica de Ana Zamora, con la musical de Yi Chen Lin, y con un amplio elenco que está encabezado por María José Montiel y José Ferrero, junto con el coro de Pequeños Cantores de la Jorkam y el coro del Teatro de la Zarzuela, así como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del teatro, que se encuentra ya dispuesta para iniciar la función. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Oye una cosa, ayúdame a escapar. Dime si quieres y te daré la piedra misteriosa que el ídolo te hará de las mujeres. ¿Te acomodan? Dijiste no hace mucho palabra de Navarro. ¿Habrás nacido tal vez allí? Sin duda. Ay, te escucho. En Navarra mi cuna se ha metido. También yo soy Navarra. Cuando niña, sin piedad, los gitanos me robaron y con ellos crucé monte y campiña hasta que aquí en Sevilla me dejaron. Me han insultado, sí. Me han insultado porque de aquí no soy. Porque les dije que jamás en un Navarro han asustado a los bajos de Sevilla y los maldije. No ha habido más. No es cierto, amigo mío, que tendrás compasión de una paisana. ¿Mi voz no te conmueve? ¡Desvaría Navarra no eres tú! ¿Pues qué? ¡Gitana! ¿Esa es tu opinión? ¡Estoy segura! Pues bien, gitana soy cual tú me llamas. Pero has de hacer y por la cruz lo juro, cuanto yo pediré, porque me amo. No me lo niegues, no. Lo están diciendo de turbación, tus dudas, tus miradas. Esa flor, que aroma desprendiendo, envenena a las almas más templadas. La guardaste en el fondo de tu pecho pensando en mí, como recuerdo santo. No, no la arrojes, no. Si ya está hecho, si la flor ha operado ya su encanto, si tú no puedes... ¡Carmen, te prohíbo que me vuelvas a dar una palabra! Está bien, militar. Le herí en lo vivo. Esta mujer mi desventura labra. ¡Gracias! 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 Si yo puedo, mi amor, lleno voto Tu promesa y la mal detrás Si yo te amo a carmar Y si me amarás Pues esta noche Yo bailaré a Sevilla Y beberé manzanilla Y me amarás El gigante en Sevilla Y el sin par por razones Bailar quiero la seguir Y beberé manzanilla La 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 En marcha, es el trayecto larga. Al salir, yo te empujaré, yo te empujaré, con mi orto no llevo de él. Deja que escurrir el resto de mi infarto. Amor es bréscota y cruel, jamás ninguna de reconocer. Si tú no me amas, mi amor, te es fiel. Al salir, yo te amo yo. Si tú no me amas, si tú no me amas, te amo yo. Mas hay de ti, hay de ti. Si tú no me amas. Si tú no me amas, si tú no me amas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.